Bienvenidos al podcast de Construedu.com, lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Tendencias como BIM, BDC, Lean Construction, IPD, Dirección de Proyectos y mucho más, de la mano de expertos de toda habla hispana. Comencemos. Hoy, en el podcast de Construedu, ¿cómo BIM puede mejorar la industria de la construcción? ¿Cuáles son los retos que afronta la implementación y aplicación de BIM en América Latina? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta La Paz, Bolivia y hablar con el ingeniero boliviano Israel Mariaka, experto y director general de BIM Bolivia y uno de los principales impulsores de la implementación y aplicación de BIM en Bolivia. Hoy, Israel nos comentará sobre la aplicación de BIM en su país y la importancia en la industria de la construcción latinoamericana. Soy el ingeniero David Jara y te traigo el podcast de Construedu, el podcast de tecnología y tendencias del sector construcción. El día de hoy trajimos a un experto en el tema de BIM de América Latina, el ingeniero Israel Mariaka, director de la empresa BIM Bolivia SRL, fundador de la Asociación Nacional BIM Bolivia, una organización sin fines de lucro y claramente es experto a nivel de América Latina, en el cual vamos a tratar un poquito de dialogar y platicar acerca de BIM de retos y oportunidades en lo que corresponde en los países de América Latina. Pues nada, le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Israel, agradecido por aceptarnos en estar el día de hoy junto con nosotros en el podcast. Bueno, muy buenas noches, David. Primeramente quiero agradecerte por la invitación, siempre es bueno y siempre estoy de acuerdo con estas iniciativas que nos ayudan un poco a conversar, a difundir un poco lo que se sabe sobre este tema, digamos, que está ahora así de moda en muchos países, mucha gente está con mucho interés para poder implementar estas nuevas metodologías, tecnologías y demás y te agradezco por la invitación nuevamente. Genial. Antes de iniciar, no sé si nos puede comentar un poco más a detalle quién es el ingeniero Israel Mariaka para aquellas personas que todavía no lo conocen. Claro que sí, mira, yo soy ingeniero civil, soy boliviano, estudié acá en Bolivia la carrera y posteriormente hice una maestría en ingeniería y administración de la construcción en el TEC de Monterrey ahí en México, donde me gradué como mejor alumno de la maestría con la mención honorífica de excelencia ahí en el TEC. Posteriormente trabajé en Colliers International, que es una transnacional muy grande inmobiliaria. Yo trabajaba en el Departamento de Administración de Proyectos para México como coordinador del departamento y bueno, volví hace algunos años, hace ya más de cinco años a mi país, justamente para implementar este tipo de metodologías, ya que yo vi las primeras aproximaciones de BIM en la maestría y el deseo fue llegar a Bolivia para implementar todo lo que vi, todo lo que pude hacer en México en cuanto a teoría y en cuanto a práctica en el trabajo. Posteriormente, bueno, ese año fundé una empresa que se llama SSC, Smart Creative Const, en la cual generalmente funcionó para construir, hasta ahorita es una constructora que trabaja obviamente bajo BIM y posteriormente el año 2016 hice una otra maestría en EADIC y la Universidad de Rueda Juan Carlos en BIM Management. Cuando todavía esta maestría fue una de las primeras versiones que se sacó. Comentarte que el año 2016, bueno, a finales del año 2016 fundamos esta empresa BIM Bolivia SRL, ya que vi justamente el año 2015 y todo el año 2016 que por lo menos en Bolivia y en algunos lugares de Latinoamérica, te voy a comentar después de experiencias que tuve por ahí, que todavía el tema BIM era un poco desconocido, no se tenían los conceptos muy arraigados, se lo asociaba mucho solamente a la utilización de un software y además se tenía, o sea, la resistencia al cambio era muy fuerte. Entonces decidimos fundar esta empresa BIM Bolivia con la idea, uno, de difundir lo que puedes hacer con BIM y la segunda parte, la más fuerte, digamos, con la que trabajamos ahora, el tema de capacitación. Y justamente comentarte en tema este de experiencia, por lo menos a nivel Latinoamérica, que el año 2016 participé de la misión tecnológica en la Universidad Católica de Chile con algunos implementadores, bueno, en esa época todavía éramos recién implementadores, la mayoría de las personas que estuvimos ahí y pudimos ver algún trabajo que se estaba realizando en Colombia, que se estaba realizando en Perú, que se estaba realizando en México, para empezar a alinear, digamos, ciertos objetivos que se podían hacer con esta metodología. Comentarte, bueno, que el año 2018, en ya un tema particular ya de experiencia, implementamos BIM en uno de los proyectos más importantes de mi país, el cual fue el complejo de vivienda social más grande de Bolivia, que eran 30 edificios que se estaban haciendo de manera simultánea. Y también el siguiente año, el año 2019, participamos en la, y actualmente todavía estamos participando en la implementación de BIM en la red de centros de medicina nuclear, que son centros de salud, los cuales se basan justamente en tecnología nuclear para el tratamiento del cáncer. Son tres en total en Bolivia y en los cuales estamos implementando BIM. Y obviamente tenemos un abanico bastante interesante en cuanto a la implementación BIM en muchos edificios de vivienda, oficinas, centros comerciales y demás. Genial, este, bueno, creo que nos comentaba un poco de su largo experiencia y creo que tenía bastante conocimiento. Agradecido nuevamente por el que nos está compartiendo un poquito de su experiencia. Y quería comentarle cómo uno inicia en el mundo del BIM teniendo en cuenta que al día de hoy claramente ya es más conocido, es más, este, es más obvio, digamos, entrarle, ¿no? Pero en esos tiempos cuando todavía poco a poco se iniciaba el BIM, se daba sus primeros pasos, por llamarlo así. ¿Por qué apostar por BIM? ¿Por qué uno inició ahí? ¿Y cómo vio, y cómo ve ahora el BIM actual al BIM que, digamos, usted inició? Bueno, yo creo que para dividir, digamos, esto del por qué implementar BIM, podríamos dividirlo esto en dos grandes grupos, los cuales yo he identificado, digamos, con las primeras implementaciones. Y el primero es justamente este grupo de profesionales jóvenes o todavía estudiantes, ya sea de arquitectura o ingeniería, ya que sabemos que esta nuestra generación es, bueno, por lo menos la mía que ya estamos pasando los 30 años, vivimos todo lo que es el paso tecnológico, es decir, fuimos la generación de transición de lo que todo lo fue, lo analógico, digamos, a lo que estamos viendo ahora en tema de tecnología. Y justamente a este grupo, como yo te lo digo, de profesionales jóvenes y de futuros profesionales, es el tema de tecnología lo que más te llama la atención, el poder hacer proyectos, porque yo me acuerdo cuando estaba en la universidad haciendo el pregrado, todo era AutoCAD, es decir, siempre eran trabajos en dos dimensiones, haciendo planos de manera muy manual y demás. Y cuando ya ves lo que se puede hacer con BIM, que estamos hablando de representaciones digitales, paramétricas de un proyecto, eso te abre los ojos y tú después de conocer BIM, por lo menos lo que me pasó es, o sea, dices cómo se pudo trabajar antes de esta tecnología, ¿no? Entonces ese grupo está siendo llamado por el tema del uso de la tecnología. Y el segundo grupo, digamos, de convencimiento, digamos, que es un poco más difícil que el primero, es justamente las personas dueñas de empresas constructoras, personas que trabajan en entidades gubernamentales en cuanto a construcción, y profesionales también que ya tengan una vasta experiencia, ya que esta generación, por lo menos según mi punto de vista, no le interesa tanto el tema de tecnología, sino lo que a ellos les interesa es más el tema de resultados que tú puedas tener con esta tecnología. Entonces, tomando en cuenta esos dos grupos, lo importante es enfocar cómo tú podrías introducir, uno, el tema de tecnología a este primer grupo, y al segundo, demostrarle mediante resultados, mediante números, mediante ahorros de tiempo, costo, aumento de calidad y demás cosas, la implementación de BIM. Genial, ¿no? Digamos que hay una tendencia para aquella persona que todavía no ha entrado al campo laboral y está aprendiendo recién el tema de la construcción, por llamarlo así, es más fácil adaptarse a esas tecnologías, mientras que, según lo que entiendo, lo que se divide, la otra parte, ya hay un antes de, y cambiarlo a la nueva enfoque, a las nuevas, es como que cuesta más, ¿no? Efectivamente, eso es lo más difícil, porque el primer grupo sabemos que tiene poca experiencia, entonces es mucho más fácil poder enseñar cómo hacer las cosas desde un inicio con esta metodología, pero a profesionales que ya llevan una gran trayectoria y que han hecho las cosas de manera similar durante tantos años y tratar de enseñarles, digamos, o que implementan nuevas tecnologías, ahí tienes una brecha bastante importante. Y ahí te enfrentas contra el tema este de lo que es la resistencia al cambio y la zona de confort, que es el mayor problema con el que nos hemos encontrado a la hora de implementar BIM. Y además, otra de las barreras es que justamente a veces estas personas, estos profesionales ya de muchos años, lo toman un poco a la defensiva, este tema de empezar a implementar cosas nuevas, es como que dicen, y entre comillas, ¿no? Esto de que, ¿y tú qué me vas a enseñar? Yo ya vengo trabajando 30 años en lo mismo, yo sé construir. Y justamente es el enfoque que nosotros le damos también cuando vamos a tener alguna charla o alguna reunión con estos profesionales, y es decirles, no, yo no te voy a enseñar a construir. Tú ya sabes construir perfectamente, lo has hecho durante mucho tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es hacer mucho más eficiente tu trabajo. Ahora vamos a ampararnos en la tecnología para que un proceso que antes te tomaba realizarlo en dos semanas, una semana, ahora lo puedas hacer en días. Y además, tú puedas tener un control mucho más eficiente en todos los procesos de una construcción para ampararte justamente en la tecnología y ampararte en BIM, ¿no? Para poder hacerlo de mejor manera. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Si tendríamos que definir BIM en una sola frase, o específicamente el beneficio o el impacto que da BIM a la industria de la construcción, ¿cuál sería desde su punto de vista? Yo creo que es usar la tecnología en nuestro favor, porque nosotros sabemos que la industria de la construcción, comparada con otras industrias, ha sido la industria que más se ha quedado a través del tiempo y es efectivamente antes de BIM, estamos haciendo las cosas como las hacíamos hace 30, 40 años. No tenemos, no hemos sido muy afectos a la tecnología y demás cosas. Entonces, yo creo que BIM es justamente empezar a utilizar la tecnología a nuestro favor y empezar a mejorar nuestro trabajo mediante procesos que van a ser más eficiente el trabajo que estamos realizando actualmente y además va a ser un gran repositorio de información que nos va a servir para el proceso de, antes de construir, el proceso de construcción y el proceso de post-construcción, digamos, que es el tema de la explotación del activo. Claro, en todo caso podríamos decir que, digamos, si lo mismo proceso que antes hacíamos de construcción, añadamos la tecnología para ser más eficiente, un poco para añadir lo que usted mencionaba. En tiempos de COVID, innovar y ser cada vez más productivos en la industria de la construcción ya no es una opción, sino es una necesidad. En ese sentido, una tendencia para mejorar la industria claramente es BIM. ¿Cómo ve la implementación de BIM en América Latina? ¿Qué nos puede comentar del contexto boliviano y no sé, cualquier otro que haya usted participado? Bueno, perfecto. Bueno, redundando antes con el anterior comentario, nada más complementar, de que a veces cuando tú le vas a decir a una persona que quieres implementar tecnología en la construcción, todos se imaginan que vamos a traer robots, que van a empezar a hacer paredes, que van a empezar a hacer o reemplazar el trabajo de la mano de obra, ¿no? Lo cual es equivocado porque nosotros sabemos y tenemos que saber que los procesos que nosotros hacemos, obviamente el tema de construcción es tradicional, pero también el modo de gestionar proyectos es muy tradicional y vamos a utilizar esta tecnología o por lo menos el tema BIM para la gestión de proyectos. Tomando en cuenta, digamos, ahora sí tu pregunta, yo creo que sí, yo lo enfoco, hemos tenido muchas charlas con muchos implementadores a nivel Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa y sí, antes, bueno, por lo menos hace un año, un año y medio, se veía BIM y por lo menos las grandes empresas estaban viendo BIM como una ventaja competitiva en el mercado, es decir, empezaban a, si antes ganaban, no sé, 10 dólares, así de manera tradicional, han podido ver que mediante algunas implementaciones que en lugar de ganar esos 10, ahora ganaban 12, ganaban 13, es decir, mejoraban un poco sus actividades. Pero ahora justamente en el contexto en el que nosotros estamos viviendo actualmente en el tema de la pandemia, en el tema de la cuarentena, mucha gente se ha dado cuenta que lo que nos ha ayudado a sobrevivir o a sobrellevar este aspecto ha sido el tema de la tecnología, ha sido el tema de las videollamadas, el tema de teletrabajo, el tema ese de que podamos usar realmente la tecnología a nuestro favor. Y justamente eso es lo que hablamos con muchos implementadores a nivel Latinoamérica, que BIM ya no va a ser una ventaja competitiva, ya no está siendo vista como una ventaja competitiva, sino está siendo vista ahora como a una necesidad porque nosotros sabemos que a través de BIM, y es uno de los conceptos que maneja la metodología, es el tema de trabajo colaborativo y que podamos también colaborar entre diferentes profesionales en diferentes lugares geográficos. Y justamente eso es algo que ha sido obligado ahora en el contexto por el tema de la cuarentena. Ya no tenemos, digamos, o por lo menos por tema de seguridad, ya no tenemos a 20 personas trabajando en una misma oficina, sino cada quien trabaja en su casa. Y qué mejor hacerlo a través de esta metodología que está cambiando la manera de trabajar. En cuanto a la experiencia, bueno, en diferentes países de Latinoamérica, tengo mucho contacto con implementadores bastante conocidos en nuestro medio, en tema de Perú, con Raúl Aizaguirre, con Justo Cabrera, también tengo mucho contacto con César Guzmán. Es decir, vemos que, por lo menos en el caso peruano, desde mi percepción, están avanzando mucho en este tema. Han lanzado estos programas con la Universidad de Lima y de Stanford en el tema este de BIM, y sí que es un paso más en el tema BIM. Por lo menos mi percepción es que en Perú el tema está muy avanzado, está muy bien. También en tema de Chile, tengo mucho contacto con la Universidad Católica de Chile, con quienes prácticamente lideran el tema de investigación en muchos proyectos, en la generación de conocimientos. Y sabemos que Chile actualmente es un referente en el tema BIM, más que nada por los profesionales, quienes han implementado esto hace muchos años, y además por el nivel de normativa y el plan BIM Chile, que para mí es uno de los planes más robustos que existe en Latinoamérica. También te podría hablar del caso argentino. Tengo mucho contacto también con muchas personas allá, quienes manejan esta metodología hace mucho tiempo, particularmente con la gente de Miller, que son conocidos a nivel Latinoamérica, quienes obviamente tienen un enfoque mucho más macro de todo esto, son muy buenos en lo que hacen, y ya están implementando esto no solamente en su país, sino en diferentes países de Latinoamérica. También podría hablarte que en Colombia me parece que lo están haciendo bastante bien, hay muchas iniciativas, hay muchos profesionales muy buenos, y además en tema de México también te podría mencionar ese caso, porque sigo manteniendo mucho contacto con el TEC, con el tema este de la carrera de ingeniería civil, y veo que se hace mucha investigación también en este tema, y obviamente algunos contactos en Estados Unidos, particularmente tengo mucho contacto con el Georgia Tech, quienes a nivel mundial son muy buenos y son líderes en tema de implementación computarizada, en el tema de construcción a nivel mundial. Entonces vemos que por lo menos en el caso latinoamericano, ya la mayoría de los países están muy avanzados en este tema, como te decía, el caso peruano, el caso chileno, el caso colombiano, el caso mexicano. Y bueno, en el tema bolivianos todavía yo creo que estamos entrando a una fase de empezar a trabajar de manera conjunta, porque sí se ha visto, yo te digo que yo vengo implementando esto en mi país hace cinco años, perdón, desde el año 2015, y por lo menos durante los primeros años han sido esfuerzos muy aislados, ha sido muy difícil, y vemos que por lo menos hace un par de años esto empezó a cambiar. y vemos que ahora sí ya los profesionales están mucho más abiertos a esta nueva metodología, mucho más abierto al cambio, como algunas de las empresas más importantes con las que actualmente trabajo. Genial. Haciendo una comparativa entre la situación de Bing a nivel europeo y a nivel de América Latina, ¿cómo estamos? ¿Existe mucha diferencia o la brecha es bastante corta? Yo creo que depende mucho del enfoque con el que tú hagas esa pregunta, porque nosotros sabemos que la mayor investigación, por lo menos en tema académico, que se está generando en esta metodología, está siendo liderada por Estados Unidos y el Reino Unido, obviamente sabemos que ellos son los precursores de este tema, y yo creo, bueno, que por lo menos ya se lanzaron muchos planes gubernamentales en el Reino Unido, en España, en muchos otros países, en Estados Unidos, quienes están haciendo una implementación mucho más robusta. El tema es que no es tampoco como nosotros llegamos a pensar que todo el mundo ya está utilizando BIM ahí, sino que también están, a pesar que ellos ya tienen robustez en el tema del normativo y demás cosas, los profesionales también están haciendo este periodo de transición entre lo que es el trabajo tradicional y este trabajo mediante BIM, digamos. Entonces, yo creo que la brecha, por lo menos con Latinoamérica, no es tan alta como se cree, porque aquí en Latinoamérica hay iniciativas muy buenas, hay muy buenos profesionales, el problema está, es en la unificación de conceptos y además la unificación de profesionales que creo que está un poco todavía disgregada, por lo menos en mi país, es uno de los problemas más importantes que existen. Pero según mi punto de vista, no hay tanta diferencia, la brecha no es tan larga, por lo menos a nivel profesional, obviamente a nivel de empresas y a nivel gubernamental sí podríamos hablar de diferencias un poco más marcadas, pero por lo menos a nivel profesional yo creo que no es tan alto. construedu.com es la plataforma de educación online para constructores, sigue uno de los cursos, especializaciones o diplomados de las empresas más reconocidas de habla hispana de la industria y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Sabemos que toda crisis trae retos y oportunidades, ¿no? Conociendo y también creo que conocemos la construcción de América Latina de cada país, sabemos que es independiente y es un poco distinta a lo que ocurre en los países desarrollados, eso lleva a tener ciertos retos y ciertas oportunidades de la implementación de estas nuevas tendencias, como en el caso BIM. ¿Cuál cree que este es el más reto? Creo que estábamos hablando acerca de la resistencia al cambio, aparte de ese desafío, digamos, que uno tiene que afrontar, ¿cuál es el otro reto que usted considera que es bastante fuerte? Y a la vez, ¿cuáles las oportunidades que usted ve en el mercado latinoamericano para que esta metodología sea muy adecuadamente implementada? Perfecto. A ver, esta es una mentalidad que no solamente te sirve en el tema de BIM, sino para muchos ámbitos y es el tema en una época de crisis, ¿quién quiere ser? ¿El que llora o el que vende los pañuelos al que llora? Entonces, según mi percepción, yo creo que siempre en una crisis hay oportunidad, siempre se tienen que analizar las cosas fríamente y ver cómo se podría cambiar las cosas para hacer más eficiente el trabajo. Entonces, yo creo que BIM justamente está aportando eso porque hemos visto que muchas empresas, por lo menos en mi país, han tomado esta época de cuarentena que hemos visto que no se han hecho los trabajos de manera regular, pero sí lo han utilizado para hacer más eficiente su planificación, empezar a trabajar más en la planificación para que cuando se habiliten otra vez los trabajos ya se pueda trabajar entre comillas de manera normal, estos sean mucho más organizados. En cuanto al segundo reto que yo vería, por lo menos a nivel latinoamérica en la implementación de estas nuevas metodologías y tecnologías, es que yo creo que el latinoamericano es muy escéptico, a veces no te cree mucho lo que tú le dices y por eso generamos un tema de desconfianza. Entonces, tal vez ese sería uno de los, o por lo menos el segundo reto más importante en este tema de la implementación BIM y el tercero para mí es el tema de capacitación, que es algo primordial a la hora de implementar metodologías nuevas, es capacitarnos y hacer la implementación de estas metodologías de manera responsable también. Porque algo que he visto por lo menos esta última época que se ha vuelto el tema BIM de moda, entre comillas, es que ahora se han proliferado bastantes cursos, bastantes programas de capacitación y el problema ha sido que se ha generado una brecha importante en el tema de la calidad de oferta. Porque hemos visto que ahora tú entras a un grupo, no sé, de BIM en Facebook y ya ves que te dan 100 videos de Revit, digamos, o de Arquicad o de cualquier software a cambio de un like. Entonces, ¿cómo tú puedes comprobar la calidad de esos videos, la calidad de enseñanza y la calidad de aprendizaje para la implementación de la metodología? Porque nosotros habíamos visto algo que pasa y seguramente pasa no solamente en Bolivia, sino pasa en otros países, que si tú vas a hacer una implementación y la vas a hacer mal, la persona a la cual ha sido afectada por esta implementación BIM nunca más va a querer saber de la metodología y la desconfianza que se genera es mucho mayor. Entonces, para mí, esos serían como que los retos más importantes, por lo menos los tres que yo te podría mencionar así en un resumen. El primero es el tema de la resistencia al cambio que existe en nuestro medio. El segundo es el tema un poco del escepticismo o desconfianza que existe por metodologías nuevas. Y el tercero es una educación y una formación responsable. Sabemos que una industria o cualquier digamos campo del conocimiento la hacen en conjunto no solo las empresas, no solo el gobierno, sino también las instituciones educativas. Cada uno aporta un granito para el desarrollo de algo. ¿Qué rol usted cree que debe desempeñar la academia para impulsar estas metodologías? Para impulsar cualquier metodología y particularmente el tema BIM, se habla mucho de una trinidad muy importante que es la academia, la industria y gobierno. Y efectivamente la academia es la base de todo esto porque en la academia es donde se genera la investigación, es donde se genera la prueba y error de todas estas metodologías y además es donde formamos a las futuras generaciones que van a llevar después este cambio y el manejo de estas nuevas metodologías. Entonces, para mí, yo sí tengo, a pesar que me gusta mucho la industria, también tengo un perfil académico bastante importante para mí. Nunca me he desligado totalmente de la academia y yo creo que es uno de los aspectos más importantes porque sin educación, que es la base de todo y no solamente en el tema de BIM, no vamos a poder hacer el cambio que queremos realizar. Entonces, vemos que por lo menos a mi punto de vista la academia es muy importante para poder realizar esto y vemos, digamos, y eso te puedo contar en tema por lo menos del TEC de Monterrey con la institución que tengo mayor contacto, hemos visto que ellos están cambiando su planilla curricular de la carrera de ingeniería civil ya que ahora están introduciendo el tema BIM, el tema LIM de manera transversal a toda su curva pero yo creo que es uno de los pasos más importantes que se pueden hacer porque hemos visto también que en la academia se han tratado de hacer cursos aislados como una materia BIM pero como sabemos BIM abarca toda la construcción, es decir, cualquier proyecto de construcción. Entonces, vemos, digamos, esos ejemplos de universidades que lideran, digamos, el tema educativo a nivel latinoamérica que ya lo están empezando a hacer y yo concuerdo con ellos que la manera de hacerlo es introducirlo de manera transversal a las currículas para que los futuros profesionales, los alumnos y los futuros líderes, digamos, que van a implementar ese tipo de metodologías y tecnologías tengan una formación bastante sólida desde los cimientos, ¿no? Genial. ¿Y qué nos puede comentar del contexto boliviano? ¿Cómo está el tema de la academia en ese sentido? Mira, justamente hace muy poco tiempo empecé a tener mucho contacto con universidades acá y ya hay mucha predisposición, por lo menos de muchas universidades, por lo menos de los jefes de carrera, de empezar a virar hacia este cambio, empezar a cambiar sus currículas. El problema que nos encontramos es que por lo menos en el tema este de algunas universidades, por lo menos del caso público, es que hacer el cambio de currículas es un proceso muy largo, es bastante tedioso, te toma mucho tiempo, entonces eso nos frena un poco. Pero por lo menos en el tema este de otras universidades hemos visto que ya hay algunas iniciativas, todavía no hay algo bastante concreto, cerrado, es decir, todavía no se ha cambiado una currícula de una universidad totalmente, digamos, bajo este enfoque que creo que ese es el siguiente paso en tema de pregrado, ¿no? En el tema de posgrado justamente hemos visto que ya hay alguna oferta en el tema de diplomados, maestrías y demás, hasta que se está empezando a cambiar esto y vemos que sí, yo creo que ya por lo menos a nivel iniciativa se está viendo un cambio bastante importante, entonces estamos pasando a la etapa de ya hacer efectivos estos cambios. genial, ¿no? Sí, creo que lamentablemente no es un cambio rápido, pero sí ya se ve también en los contextos que conozco acá de Perú y también en otros países que sí, poco a poco la currícula anterior que solamente se enfocaba en los procesos tradicionales y tal vez muchos esquemas se le daba a la ingeniería estructural y por un lado se dejaba de lado el tema de la gerencia, la ingeniería, la construcción, se le está dando fuerza y se está implementando el tema de las currículas en ese sentido. Bueno, quería consultarle de acuerdo a su experiencia y más o menos cómo sueña usted, ¿cómo ve la industria y la construcción de aquí 10 años? ¿Qué se imagina? ¿Qué es lo que usted desearía que fuera nuestra industria de acá unos 10 a 20 años? Mira, yo creo que la industria de la construcción es una de las industrias más importantes en todos los países porque sabemos que se maneja un PIP, bueno, un porcentaje del PIP es bastante grande asignado al tema de la construcción y también sabemos que la industria de la construcción es una industria que te genera, bueno, por lo menos en el tema este de indirectos y además un efecto multiplicador bastante importante. Entonces, yo creo que nuestra industria ha estado un poco descuidada en muchos aspectos, como te decía, haciendo procesos de hace muchos años y lo que yo me imagino por lo menos de aquí a 5 a 10 años es un cambio y no solamente en el tema este de tecnología, sino es un cambio en el tema de mentalidad porque nosotros tenemos que entender que al ser una industria tan importante aportamos de manera muy importante a nuestros diferentes países. Entonces, podremos aportar de mejor manera haciendo más eficiente nuestro trabajo y particularmente combatiendo ciertos aspectos que están latentes y eso hay que hablarlo también en el entorno latinoamericano que es el tema de corrupción. Sabemos que la industria de la construcción ha estado muy golpeada por este tema en muchos ámbitos y sabemos que estas nuevas tecnologías tal vez están siendo enfocadas justamente a la lucha y transparentización de la información. Entonces, yo me imaginaría de aquí a 10 años, de 5 a 10 años, una industria mucho más transparente, con procesos mucho más establecidos y además un trabajo colaborativo también mucho más importante porque también ese es un tema que se ha dejado un poco de lado a veces y eso es algo que mencionamos en muchos cursos o en muchos seminarios en un proyecto importante de construcción. A veces el arquitecto quien ha diseñado la parte o el diseño arquitectónico y el ingeniero estructural a veces ni se conoce, solamente se van pasando información y ni siquiera se resuelven dudas, es decir, es una industria un poco poco colaborativa. Entonces, yo creo que ahora y por lo menos a 10 años me imagino una industria mucho más transparente con el uso de tecnología en los procesos de construcción y además en la gestión de proyectos y además que abordemos un tema colaborativo mucho más robusto. Entiendo. Y bueno, quería consultarle siempre hacemos esto en el podcast para un poquito que nos pueda contar ya un poco para cerrar. ¿Qué anécdota nos puede contar a lo largo de la aplicación, implementación o lo que fuera acerca de vida en su vida profesional? Algo tal vez no sea anecdótico, curioso, gracioso, serio, no sé, ¿qué nos puede contar? Bueno, yo creo que algo gracioso que me pasaba es que cuando nosotros empezamos a difundir esta metodología antes ni me abrían las puertas las cámaras de construcción, las empresas y demás y eran por el factor digamos de la edad porque veían que no tenía canas y no sé por qué está muy arraigado este tema por lo menos en nuestra industria que las canas son iguales a experiencia, bueno, no a experiencia sino es igual a pericia digamos o a parte de manejo de ciertas cosas entonces las primeras experiencias justamente no me creían o sea todo lo que decían no me llegaban a creer justamente por la edad con la cual empezamos a hacer estas implementaciones y fue algo bastante interesante también porque y esto bueno ahondando un poco la respuesta cuando en el periodo del año 2016 2017 que básicamente estaba un poco en nulo este tema y demás decidimos hacer o romper digamos esquemas haciendo un evento que nunca se había hecho en nuestro país que fue el primer evento bueno el primer congreso internacional BIM y LIN acá en Bolivia el cual fue muy interesante porque cuando yo estaba tocando puertas y les presentaba la idea y hablábamos del congreso y demás yo nunca me presentaba como que yo era el director justamente de BIM Bolivia solamente yo les hablaba de la de la iniciativa del evento y demás o sea de manera normal y el día del evento cuando cuando ya hicimos la inauguración cuando teníamos autoridades importantes en el tema este de cámaras de construcción sociedades de profesionales autoridades de la universidad donde se hizo este evento me vieron ahí como director y es como que algunos los dejó medio desubicados porque no no pensaron que una persona joven estaba como liderando digamos este evento y además la implementación BIM entonces eso fue bastante gracioso y también en algunas implementaciones yo tengo mucho contacto digamos vía redes sociales y demás y algunas personas quienes ya me van a visitar a la oficina de manera personal tampoco creen digamos que o sea tampoco creen la edad que tengo digamos cuando hablamos de implementaciones y demás entonces yo creo que una de mis mayores anécdotas en este tema es la edad o sea la edad me ha traído muchas cosas buenas y muchas cosas interesantes y graciosas seguramente igual me pasa mucho y eso creo que os veo mucho más bueno nada este creo que hemos tenido un excelente invitado un pionero en el tema de BIM allá en el país hermano de Bolivia uno que nos ha comentado un poco más de la visión de cómo se imagina la industria de la construcción de acá de hace años cómo es los retos y oportunidades de BIM América Latina así es que agradecido por su participación ingeniero y nada le deseo las últimas palabras para que podamos cerrar el podcast y nada nuevamente agradecido por su participación perfecto no más bien yo creo que este contexto por lo menos el tema de la cuarentena a pesar que nos ha alejado de manera personal con muchos en el contacto que nos vemos el día a día yo creo que también nos ha acercado a muchos profesionales en este concepto a través de estos de la tecnología o de los métodos virtuales ya que justamente en este periodo he podido conocer y he conocido más a fondo algunos profesionales bastante interesantes y además esta iniciativa como la tuya digamos de este podcast que es algo que por lo menos no he visto que haya sido y sí he visto que hay algunos podcasts en inglés en tema de BIM un poco en tema de BIM pero me parece muy interesante este tipo de iniciativas que lo que hacen es difundir este tema que es lo que más se necesita es hablar con gente que tal vez tenga puntos de vista interesantes que tal vez pueda aportar o pueda llegar tal vez a convencerte o terminar de convencerte de tomar algunas decisiones importantes y simplemente yo quiero felicitarte Davis por todo lo que haces en el tema de construir o que hemos ido colaborando también en algunas cosas en el tema de en todas las iniciativas que haces y ahora digamos con ese emprendimiento que me parece excelente y que me parece que también nos va a seguir uniendo a diferentes profesionales en toda Latinoamérica muchas gracias ingeniero yo también creo que eso es lo bonito de la pandemia siempre hay cosas malas y también siempre hay cosas rescatables lo mismo me pasó mucho que contactar con muchos profesionales de distintos lugares y creo que considero que tengo muchos amigos en distintos países y uno de los casos es ahí en Bolivia en caso de su persona agradecido por eso y nada déjenos por favor sus contactos sus redes donde lo ubicamos los canales de contacto para cualquier persona que escuche el podcast lo pueda contactar perfecto bueno tenemos la página de Facebook que es BIM Bolivia CRL en la cual hacemos la mayor difusión del trabajo que hacemos algunos cursos de capacitación y demás en LinkedIn con mi nombre y Juan María Caclavel con el cual estoy siempre igual pendiente a cualquier mensaje cualquier cosa que haya y obviamente al mail que es contacto arroba BIM guión medio bolivia punto com en el cual podemos tener cualquier contacto y tal vez para alguna persona que me quiera y hablar por un WhatsApp el 705 94321 que es mi número personal con el código de Bolivia que es más 591 ahí podríamos tener cualquier duda cualquier pregunta que se tenga con gusto la resolvemos genial ingeniero muy amable por su participación espero contar con su participación en futuros eventos no van a ser los únicos así es que desde ya le voy a dar la invitación agradecido por su tiempo sé que ahí es bastante seguro que tenía una agenda bastante ajetreada pero sin embargo nos dio el espacio muchas gracias y bueno con eso hemos concluido la participación del ingeniero de Israel creo que ha sido un tema interesante no se olviden de seguir nuestros canales de podcast en Spotify iTunes Evox y en sí todos los canales donde les gusta escuchar su podcast no se olviden de seguirnos en los canales de Construedu seguimos hablando de tendencias como BIM BDC Link Construction y mucho más muchas gracias a todo el público que nos escuchan por todos los lados recomiendan el podcast por favor compártanlo difundamos la información y nos vemos en otro episodio gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construedu el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector de construcción encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedu.com y nuestros canales de YouTube Instagram LinkedIn y Facebook si te fue útil nos escuchamos en una semana chau 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 chau